¡Duelale a quien le duela! ¡Duelale a quien le duela! ¡Duelale a quien le duela! ¡Duelan 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 a quien le duela! por encima, como han hecho en todos los procesos electorales controlados por esta tiranía. Tres, sin plan república. Este es un proceso eminentemente cívico. Cuatro, sin maquinitas, Miguel. ¿Cuántas veces hemos hablado tú y yo de la caja negra, que es eso? Y cambiamos la caja negra por una caja transparente, donde tú sales y votas y ves tu voto allí, y después lo cuentas, y después constatas en una base de datos que lo que dijo el acta de tu centro es lo que está contado allí. Y en quinto lugar, Miguel, que votemos todos los venezolanos, los que estamos aquí y ustedes que están afuera, porque todos tenemos el mismo derecho y nos duele igual el destino de Venezuela. Ahí están las condiciones, en esas condiciones. Yo me miedo con el que sea. Ahora, parece que hay algunos que no quieren me dice. Hay algunos que quieren me dice y que se los cuente el CNE. Ah, para mí eso es muy sospechoso, Miguel. Muy sospechoso. Muy bien. Entonces, insisto en la pregunta. ¿Con quién has hablado directamente, telefónicamente, personalmente, sobre estas cinco condiciones? ¿O esto ha sido por los momentos solo lanzado a la opinión pública a través del comunicado? Miguel, esto lo hemos planteado, lo planteamos el 24 de noviembre. Lo he hablado con mucha gente, muchísima gente. Venezolanos que están aquí, que están afuera, que están en partidos políticos, que están en ONG. Hay gente en los partidos, en las bases. De esos partidos que hoy están diciendo, no, hay que esperar el 24. Hagamos, vamos a escoger un candidato que dice, ya va, no. O sea, en los propios partidos te dicen, no, aquí hay que renovar esto, que hay que hacer un cambio. Ahí hay una gente que está enquistada y que ya la gente no le cree. No le cree. Entonces dice, vamos a que esto salga de abajo para arriba. Y yo veo mucho entusiasmo en la gente. Sí me parece que hay gente que te dice un poco que esos tipos no van a creer. Los partidos al final, o los cogollos, esos partidos, siempre terminan, ¿sabes?, repartiéndose entre ellos sus cuotas. Y yo le digo, bueno, pero, ¿y nosotros acaso no tenemos fuerza para cambiar? Y ese es el llamado que yo te digo a ti, Miguel, como venezolano y a todos los que nos estamos oyendo y hablando aquí hoy. Oye, si nosotros nos organizamos y exigimos que realmente queremos un cambio, podemos lograrlo y le puede resultar tremendamente costoso a quienes se resisten a que la gente elija y se van a pedirle migajas al CNE para que el CNE les valide sus cosas internas. Yo creo que, mira... Perdón, por eso hablaba al comienzo de las inmensas dificultades logísticas porque tú sabes, sociedad civil, sin duda alguna, es mucho más numerosa que sociedad partidizada y con todo el respeto a los líderes de los partidos, sobre todo de las bases, que hacen de la política realmente una religión y una entrega, un desprendimiento. Nadie está hablando en contra de ellos. Pero la posibilidad de organizarlos a todos, de poder crear las estructuras que organizen dentro y fuera del país a los venezolanos para que sea auténticamente ciudadana, esa consulta que estás planteando para una nueva condición, conducción política, ¿la estás adelantando? Mira, yo creo que el próximo o el primer paso debería ser la conformación de un grupo promotor con gente honorable, con gente que genere confianza, que no esté vinculada, digamos, a ninguna corriente o partido. Y hay muchísimos venezolanos, dentro y fuera. Y que allí se cree como un núcleo que empieza a hacer crecer esto y que esto empieza a construir un enorme energía y entusiasmo y que la gente realmente se pare firme y dice no vale, mira, yo no quiero más, no quiero ser más nada de estos tipos, esos tipos no me representan, esos tipos no no son, no tienen los valores y las ideas y el carácter y la resiedumbre que necesitamos en este momento. Y entonces, esa fuerza puede, en mi criterio, crear todo un círculo virtuoso que permita que quienes se resisten a cambiar, no tengan otro medio que hacerlo. Yo creo que aquellos que están hablando, tú sabes, miren, esto es lo que hay, hay que esperar al 2024, vamos a ver si escogemos un candidato. Al final, lamentablemente, eso es lo que le conviene a la tiranía. Si algunos lo hacen por ingenuidad, yo no sé, a estas alturas, Miguel, yo creo que el tiempo de la ingenuidad con el de la indiferencia se acabó, porque cada día que pasa, tú y yo sabemos el daño que está sufriendo y las vidas que se están perdiendo venezolanos. Así que es un momento de fuerza, como tú dices, de organización y yo sí confío y yo sí estoy dispuesta a medirnos y que los venezolanos decidan quién y para qué. Bueno, si el proceso está en marcha, va a haber oportunidad de seguir conversando sobre todo esto. María Corina, un fuerte abrazo, gracias por haber aceptado nuestra invitación y hasta la próxima oportunidad. Chao, Miguel, y felicitaciones por este espacio. Gracias, gracias, gracias. A ustedes, amigas y amigos, gracias por haber estado con nosotros. Ya viene Chic y mucho más. Me voy porque me pasé de tiempo. Me voy, me voy, me voy, me voy. Feliz fin de semana. Este programa fue presentado por Gran Pollo. El gran pollo que te espera con sabor a Venezuela. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile, su tienda en en el Dorado. Duélale a quien me duele.